Ya regresamos, hola Tiny Esa se ve como una ratilla Dale pues, dale Dale pues Dos, tres, ya Se quemó Dale, dale, dale Saúl, póngase más cerca Dale pelota Toma el niño, me dice la pelota Vaya Pero se lo van a comer Ay no, yo quiero limón El que aturre la cara El que aturre la cara La cara Pierde Junior, te permiso Junior, ya hizo el permiso Con cáscara Vieron Junior Ya pues Uno, dos Espera, espera Niña Laura, denle pues Dale, uno, dos, tres, ya Vaya, cae Vuela Dale, dale No, no Dale, dale, dale Usted puede Vuela, nercito Ay, qué rico Se me hizo agua la saliva No, no, ope, ope Dale, ope, todo Cuanto y cáscara también No, ope, todo No, ope, todo Sí, mira, ahí entra Laura, Laura Eso está muy duro Dale, pares Vamos Nelson Nelson ya no puede Vamos Laura, Laura Se le hizo saliva Agua la saliva Ay, qué rico Ay, qué rico ese beso Agua le hizo la saliva De él De él, pero de él Ella se la va a comer Ganó la Laura Ganó Laura Aplausos Vaya Vaya, ahora otra vez Vaya, pónganse a Junior Otra vez Los que ya participaron Los que ya participaron Por allá Ok, pónganse a los últimos Ya los que participaron Pero niños Ustedes Ustedes por favor Pónganse Mira, háganse más Por allá Por allá Por allá Por allá Saúl A la que la niña Melisa Ahí ya Díganme después Uno Dos La y ya Se tardó Jason Vamos, vamos Más que los marucos Están estrenando tomate Ah, un reto Hay que sacar el otro Con el que va a jugar Él Vuelva la pelota Hoy salgase allí Otra vez la pelota Tienen que hacer Dos equipos Y dos Vaya, pues Pónganse pues Los que ya Los que ya participaron Por favor Se pueden sentar allá Ok Está bien Dale Uno Dos Tres Ya Vamos Ahora 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 Melisa Los tomates ¿Qué dijo la marica? No ¿Otra cosa? ¿De comer o tomar? De comer Va Vaya, la cámara ahí conmigo Yo voy a ir solo con la cámara Y ustedes se quedan aquí Ay, no Ay, no Voy a llevar Ajá Voy a llevar a Emanuel Porque Venga, hermano Ustedes me van a avisar Si hay Vamos, hermano Emanuel ¿Qué quiere que le toque? Que le come Que coman cebolla ¿Ah? Sí Y un ojo Miren Miren Si no vienen Aquí contamos cebolla Bueno Y vamos a Vamos a usar unos ajos Para que hay Para que coman ellos Vamos Y se llegan a perder Y bueno Le voy a poner pausa En todo Que partimos las Las cebollas Para ir a los cuartos Ya regresamos Pues ya estamos Aquí ya hemos cortado Cásenme una servilleta Fuerza Ya está ¿Ya están ahí? He hecho un olorcito mal, chicos No No Ahí Priétale, Emanuel Háganle así Para abajo Eso No A eso Donde tiene la servilleta dibujada Más arriba A eso Ajá Para abajo Háganle Ajá Duro Háganle bastante Eso Ajá Ya, ya Mucho Cáncerlo Vengale por aquí Vaya Ponga aquí Háganle No 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 Llévenlo usted, Emanuel Que no se le vaya a caer No, Emanuel Así no lo lleve Porque va a ir Véngase Bueno, gente Ay, ay Que me Ábrelo Va a ser lo que yo le dije Sí Pero no va a comer Tomate Tomate, no Otro No, no Este es el parito Eso es el parito Vaya, Emanuel Póngale lo que usted eligió Eso no No Es que vos le dije Póngala aquí, Emanuel No No Vaya Y si llegan a perder Sí, sí Y si llegan a perder Van a comer un ajo Y si no se comen el ajo Se van a comer esto Mejor eso, el ajo Va y si no se comen el ajo Se va a comer eso Sí Sí Buen Me arrepiento El que Conflado Vaya, Meli Ay, no No, no Todo eso Vaya Mire, para ser justo De todo esto Usted Vaya Ahí No Aquí Pónganse De aquí Y aquí Y el ajo También Y si no se lo comen Se va a comer No Sin sal Eso no lleva sal Así Va Uno Dos Está listo Está listo Vale, hoy sí Para el permiso Vayan a traerle un vaso de agua A los dos Por favor Uno Dos Tres Quiero ver Todas las cebollas Quiero darle la mano 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 ¡Vale! ¡El ajo no es! ¡No! ¡Hoy va a ajo! ¡No! ¿Usted qué quiere que le toque? ¿El ajo? ¿A quién? ¿A la Meli? El ajo ¿Va? ¿Me da a favor de apelarle ese ajo? Me voy a despejar bien los dientes, Karate No, no eso no eso ¿Qué tenemos? No, el ajo no me gusta Te acompaño en eso Si, no se come el ajo, se va a comer el apio Después el tamarindo No, no, lo ves Va pues, acompañame Dos Apio 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 Para que me gire la boca cebolla Ah, no, dos No, el más grande es porque yo no voy a cumplir esto Oh, Dios mío Cuauqui Ay, no Ay, niña Laura Ay, no, niña Laura Sin permiso Y si no me lo como Usted se va a comer el apio Ajá Ay, no, niña Melisa Ay, yo a ganar Ay, yo a ganar que ya pasé Ay, no Si, ya pasé La carrera que di Bien Dos Tres Ya Dale Vamos Melisa Vamos Melisa 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 Usted piensa que es una Mire Pues toda la niña Melisa Ya, niña Melisa Ya Ahora se va a comer El apio Toma Come tomate Toma Tomate Si te gusta Tiene el sabor 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 como se come el apio y si no se come el apio se come el tomate no no se come el tamarín solo la niña melisa de él es todo lo tiene que comer y no sé yo porque dije de comer si no de comer se le van a poner un reto a otro esto también, todo? todo? no, pero toda, toda la niña Melisa eso no se vale que le está quitando eso no, niña Laura eso no se vale que le está quitando vaya, Junior, ¿qué piensas? que todo son eso? vaya, vinieron que todo no quiero más agua está fácil esto tiene pues vamos 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 niña Melisa, usted puede vamos 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 ¡Vamos! 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 La boca. ¿Sabor a ajo tiene? ¿Qué hace? Rarita, te vas a añadir a la media de la comida a Belinda. No estás, no estás tan grande. ¿Nos determinan? ¿No qué hacen? Si te podemos adquirir. No así, puesdelaslo. Que va mi animal, que era el joven! ¿Anda? ¡No eso se hace! ¡No eso! y eso me hizo ahora basta ay no que espera niña Laura dice que Saúl y las malucas quieren hacer tome Saúl voy a prestar muy fácil para ellos pero como tenemos que ir a la cocina todavía pues no se puede comer eso primero y después dejenlo a mí ya te la otra, segunda cosa a comer eso y la otra vamos a la cocina o está dando aquí la cámara yo sola voy a ir no Emma vamos está bien no que allá está la señor hola señor jeje 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 si con la Johana pues eso hace como ella señor y lo demás usted y lo demás que? no hayamos nada no hayamos lo que trajimos o adentro trae lo que compró si, adentro viene ¿se voy? si 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 mi amor si mi amor ay que rico Ay, usted, niña Melisa Uy, qué rara la garra esta, va Es que la niña Melisa comió Ajo, cebolla Y yapio Ay, no Ay, no, a mí no A mí no me gusta Bueno, Junior, vamos a regresar En el siguiente video ¡Salud!